Errores en la crianza que perjudican el aprendizaje de los niños. En el vídeo de hoy veremos tres cosas que damos por hecho a la hora de enseñar a los niños y que en realidad están perjudicando su desarrollo. Más concretamente, están lastrando su aprendizaje, tanto en la escuela como fuera de ella. Son cosas que llevamos tiempo haciendo en piloto automático, pero que hoy destaparemos para remediarlas de una vez por todas. Destapar estas falsas creencias te permitirá eliminar los errores que comete todo el mundo y educar mucho mejor a tus hijos. Antes de que empecemos, quédate hasta el final del vídeo porque allí te regalo mi libro sobre educación, Viaje al centro del niño. Y por supuesto, recuerda suscribirte a Educando Héroes y activar la campanita para no perderte todo este contenido de valor. Y ahora sí, sin más dilación, empezamos. La primera creencia equivocada y que es un error a la hora de educar al niño es pensar que el aprendizaje, su aprendizaje, es racional. Esto es totalmente falso y tiene que ver con la obsesión por el currículum. ¿Sabes? En los colegios he visto cómo los profesores miden al detalle el progreso de los alumnos como si estos fuesen productos de una fábrica. Recuerdo que una vez estaba en una clase de natación para niños de infantil que estaban aprendiendo a nadar y las cuidadoras iban metiendo a los niños en el agua uno a uno, les hacían realizar un par de ejercicios y luego la educadora que los supervisaba gritaba en voz alta, ¡progresa! Fíjate qué forma tan fría de educar a los niños como si estuviesen en una cadera de montaje. Y tú también lo has vivido de pequeño. A los 6 años ya tenías que aprender a sumar. A los 7 debías leer tantas palabras por minuto. A los 8 tenías que realizar tu primera certificación de inglés. Y esta obsesión por los contenidos nos hace caer en un error a padres y maestros. El niño no es un recipiente sobre el que verter contenidos sin más. Así no funciona el aprendizaje. Existen cientos de metodologías científicas racionales para que los niños aprendan. Cada colegio luce la suya en su página web. Pero ¿sabes cuál es la pura verdad? La verdad es que los niños sólo aprenden cuando sienten bienestar emocional. Es decir, cuando están contentos, felices. De modo que el aprendizaje no es racional sino emocional. ¿Qué quiere decir esto de jugar en su terreno? Pues los estudios sobre el cerebro del niño demuestran que éste aún no ha desarrollado su parte lógica, la parte lógica de su cerebro. Por lo que su parte emocional lleva el mando la mayor parte del tiempo. Entonces, sabiendo esto, ya lo estarás adivinando. Lo más inteligente, lo más lógico, irónicamente, sería educar a los niños de una manera emocional. Es decir, priorizando su bienestar emocional por encima de los objetivos curriculares. Porque puedes aplicar la metodología más innovadora de matemáticas, pero si el niño está triste, cansado o preocupado por algo, te aseguro que no le entrará nada en la cabeza. El bienestar emocional es el filtro indispensable en el aprendizaje. Si eres padre, no te obsesiones por las metodologías de tu colegio y por los objetivos. Asegúrate de que lo primero que buscas en el niño es su bienestar emocional. Con una sonrisa y una metodología sencilla, el niño puede aprender cualquier cosa. Pero el primer paso y el último para que el niño aprenda es que sonría. Segunda creencia equivocada, y esta es una de mis favoritas. Aprender por aprender. Y esta creencia tiene que ver con la pregunta que todos, y tú también, nos hemos hecho alguna vez cuando éramos pequeños. ¿Por qué tengo que aprender esto? ¿Qué responde el profesor a esto? Pues porque tienes que aprenderlo, melón. Porque sí. Y esto conecta con la falta de propósito. Los niños no saben el motivo por el que aprenden las cosas. Imagínate que yo te dijera, mira, te voy a enseñar a tratar un archivo de audio para eliminar el ruido de fondo y comprimir el sonido. Seguramente te preguntarías por qué deberías aprender eso. Y no estarías demasiado motivado. Pues a los niños les pasa lo mismo. ¿Por qué crees que no recuerdas siquiera las partes de la flor de cuando estudiaste en primaria? Pues porque cuando las estudiaste no tenías un propósito por el que hacerlo. Entonces, ¿cómo solucionar esta falta de propósito? Pues la clave para solucionarlo es conectar cada cosa que aprendemos con las experiencias del día a día. ¿Por qué no enseñar matemáticas haciendo una lista de la compra de verdad? O analizando la factura del agua. O analizando diferentes pisos en los que vivir, comparando los metros cuadrados que tiene cada uno y ver cuál es más barato. Esto será un aprendizaje útil con un propósito real en la vida del niño y en su futuro. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es esto? Hay una gran diferencia. Recuerda siempre que aprender por aprender no funciona. Necesitamos aprender con un propósito. Tercera creencia equivocada. Práctica, práctica y práctica. Y esta es la expresión que veo hasta en la sopa hoy en día. Aprender haciendo. Esto está muy de moda hoy en día. Ponerse manos a la obra y saturar al niño de prácticas sobre lo que aprende. Al igual que en el pasado, cuando las clases eran absolutamente teóricas y te dolía la espalda de estar tanto tiempo sentado, hoy en día los niños no paran de moverse, de construir, de escribir, de crear, de practicar, practicar y practicar. Puede que tú mismo hayas caído en este hábito de tener al niño en movimiento todo el día. Y los educadores justifican esto diciendo que el niño aprende las cosas no leyendo y memorizando, sino poniéndolas en práctica. Y en parte tienen razón. Pero cuidado con esto. Porque estamos cometiendo el mismo error que en el pasado. Inclinarnos demasiado hacia un lado de la balanza. La clave de esto está en el equilibrio entre la práctica y la reflexión. Y hay una frase que considero todo un referente en lo que es la educación. Y es la siguiente. La acción por sí misma es ciega. La reflexión por sí sola es impotente. Imagina que quieres aprender a tirar con arco. Puedes pensar que solo lo lograrás si disparas y disparas flechas una y otra vez. Pero si solo hacemos esto, sin detenernos a reflexionar cómo lo estamos haciendo, la práctica, por mucha que sea, no producirá ninguna mejora. Es importante detenerse a hablar, reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Dejar que el niño nos cuente sus sensaciones, impresiones y pensar en cómo podemos hacerlo mejor. Crear ese oasis que nos sirve como descanso al tiempo que alimenta nuestro aprendizaje. Respóndeme a una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasan los niños moviéndose en educación física? ¿Y cuánto tiempo dedican a reflexionar sobre cómo se están moviendo? Exacto. Si enseñamos a los niños a moverse sin pensar por qué se mueven, repetirán esta conducta cuando sean mayores. Y harán las cosas sin pensar, simplemente lanzándose a ello por inercia. Luego la templanza, el equilibrio entre la acción alimentada por la reflexión, es la fórmula correcta del aprendizaje. Seguro que mientras escuchabas el vídeo te han venido a la mente más creencias equivocadas a la hora de educar a los niños. Si es así, te animo a que las pongas en los comentarios, porque como te he dicho, tú también viviste estos errores en tu infancia. Así que escríbelos en los comentarios, porque tú también puedes aportar valor a este vídeo. Si te digo la verdad, tengo otras falsas creencias en el tintero para traer una segunda parte de este vídeo. Así que si el contenido te ha inspirado, recuerda dejar un buen like y si veo que os gusta este contenido, os traeré una segunda parte. Y por supuesto, tal y como te prometí, en la descripción del vídeo tienes mi libro gratis, Viaje al centro del niño. Descárgalo porque es totalmente gratis y te va a ayudar mucho a mejorar la educación de tu hijo. Y sin más, me despido, mi nombre es Alex Gil, esto es Educando Héroes, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta muy pronto.